Ayer comenzó a circular en redes sociales un video presuntamente difundido por la familia michoacana. Recuerde que ahí el enfrentamiento, pues la irrupción fue por parte de la familia michoacana en una zona dominada por los clacos. Este video muestra el momento del ataque. Ahí están sicarios de la familia michoacana, también algunos integrantes de los clacos, quienes aparecen del lado derecho de la pantalla, cubriéndose a un costado de la camioneta que después fue quemada. Recordar que vimos el video el viernes en la noche. En este mismo video que dura unos dos minutos, aparecen decenas de hombres reunidos en un campamento cercano a Buenavista. Estos presuntamente son los clacos antes de ser atacados el jueves.